... Aunque sobran las presentaciones, Antonio López de Tomelloso, Ciudad Real, el pintor y escultor vivo más reconocido internacionalmente y una de las grandes figuras del arte mundial. Formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha recibido, entre otros, el premio Príncipe de Asturias de las Artes, el premio Velázquez de Pintura, y sus obras se encuentran en los mejores museos del mundo y es, ante todo, una persona excepcional de calidad humana y creadora. Un merecido premio Raíces de Europa a un artista español universal. Te pregunto, Antonio, ¿cómo te sientes parte de Europa? Por ejemplo, en la medida en que Velázquez podía ser europeo, entroncando con Italia a través de Tiziano, después de sus viajes a Roma, la herencia recibida de Rubens... ¿Tú cómo te sientes, como español, dentro de esto que es Europa y que es lo que Europa ha aportado a la cultura mundial? Yo no pienso nunca en eso. O sea, doy por hecho que esto es Europa, por otro lado, es una palabra que podía cambiar, todo esto podía ser expresado de otra manera, pero no lo pienso porque no le veo importante. Para mí, para mí no le veo importante. Yo me considero europeo porque, ¿qué voy a ser? No soy africano, soy europeo. Y de todas maneras, rectifico que la formación no la hice en la Real Academia, sino en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando. La Academia es otra cosa. Sí, sí, sí. Sí. O sea, que todo eso que se habla de Europa, yo lo doy por hecho, es como das por hecho que eres un ser humano, que eres un hombre o que perteneces al siglo XX, que ha nacido en el año 1936, y no le das más vueltas. No me parece ni una cosa buena, ni una... Es un hecho que yo no le veo sentido el ponerlo en tela de juicio. Me refiero, por ejemplo, a lo que hablábamos ayer con Miguel Zugaza sobre el Prado como pinacoteca europea. Diferencia, por ejemplo, de otras como el Metropolitan de Nueva York, la que tienes todo el mundo concentrado allí. El Prado es muy europeo, ¿no? No español, como se ha pretendido. Me parece muy tendenciosa ese juicio, y es arrimar el asco a nuestra sardina, un poco. Sería mejor que no fuera tan europeo y fuera más universal el Prado. ¿Sí? Sí, pienso que sí. ¿Y tú te consideras más que europeo? Yo echo de menos en el Prado que no haya espacios de otros territorios, que casi todo sea arte español, y de una época nada más. Entonces yo echo de menos lo del Metropolitan y sobre todo echo de menos lo del Louvre, que es Europa, pero el Louvre, ahí está el mundo. Sí. Y es Europa. Pero volviendo a la pregunta, en tu formación como pintor, o sea, si te pones a pensar ahora, ¿tiene el mismo peso el arte africano que el arte griego? Es evidente que no, ¿no? Claro que no. Este sí. Claro que no. Pero como es algo tan inevitable y tan obvio, pues vete tú a saber, los pintores norteamericanos que tienen una historia muy corta, a lo mejor sienten la vida con una intensidad, el cine americano es fenomenal, porque lo ha hecho gente joven con poca historia. Y tienen un brío y una energía y una convicción de una serie de valores que a lo mejor nosotros hemos perdido, nosotros nos hemos debilitado muchísimo. Los europeos. Por la patina del tiempo. Los europeos. Somos muy viejos. La patina. Sí, sí, sí. Muy interesante. Vamos, entre otras de las cosas que quizás están en esta debilidad de ser tan viejos, ¿no? Sí. Esas diferencias que hemos ido estableciendo, que son mucho de la vanguardia del arte contemporáneo, entre abstracción, figuración, cosas que ya están muy superadas, aunque han sido el caldo de cultivo de polémicas a lo largo de todo el siglo XX. Y a ti te sitúan más bien en el terreno figurativo. Tú hablas también de esa necesidad de un vínculo con el mundo. Sí. Cuéntanos cómo vives tú este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí. Que han salido a veces en otras entrevistas. Claro, yo... Tienes que pactar con todo eso y aceptarlo. Como aceptas que existe la enfermedad, que existe el mal, que existe la injusticia. A mí me parece una equivocación esa forma de mirar las cosas, de considerar que el arte es algo que va avanzando, que tiene una reglamentación tan racional. Me parece que el arte tiene una raíz en el misterio muy profunda y que, bueno, a mí me cuesta mucho el convivir con el hecho de que hay una parte de la gente de tu profesión que considera inútil tu trabajo, que lo considera equivocado. O sea, es verdaderamente una lucha muy enconada y yo creo que lo pasamos mal. Lo pasamos mal. Sabemos, por eso podemos continuar, podemos vivir, que tenemos apoyos, apoyos a veces de muchísimo valor, pero siempre está gravitando sobre nosotros esa especie de juicio, de desconfianza en relación a lo que hacemos. Y eso yo lo he tenido que convivir con ello desde que me empecé a formar. Sí, porque además a ti te tocó toda esta moda, ¿no?, de las corrientes abstractas. Sí, pero viene de muy de lejos. Viene de muy de lejos. Un poco a contracorriente, ¿te sentías? Sí, claro, claro. Es un problema, es un problema. Lo sufrió Ingress. También, sí. Lo sufrió Ingress. Ingress tuvo que tragarse cada cosa, a él le desesperaba todo eso. Para después resulta que dos siglos después, resulta que es muy moderno. Mira qué gracia. Se lo podía haber dicho en su momento. Como se muestra ahora en el programa. Esa batalla de los hombres es agotadora, estéril y desesperante. Sí, y es mejor no... Sí, sí. No, es mejor no... Pero sí que hay un algo de abstracción siempre. No puedes cerrarte, taparte los oídos ni dejar de escuchar las cosas. Yo las escucho y las tengo en cuenta también. Pero es un coñazo. Es una verdadera tabarra. Sí, al final que... Porque como conoces a la gente que emite todos esos juicios y ves muchas veces su mediocridad, dices, bueno, y esta monigota o este monigote, ¿quién es para hacer estos juicios? ¿Qué sabe? Pero... Que dependen de modas muchas veces, cambiantes y... Yo este tema, yo lo he pensado mucho, he luchado mucho por defender todo esto, no lo mío solamente, sino en general la libertad de poder hacer lo que sientes. Si es figuración, figuración. Y todos sabemos, bueno, todos. El mundo del arte, pues, reconoce el valor de Balthus, de una serie de figurativos, pero son siempre muy poquitos, muy poquitos. Sumamente son excepciones. Y esas excepciones parece que les dan motivos para condenar todo lo demás. Eso no ocurre en la extracción. En la extracción no se dice que valen tres nada más, los demás no valen. La extracción vale por sí. Tiene sentido por sí. Y yo eso pienso de la figuración, que tiene valor por sí. Que se pueden decir cosas desde la figuración, del lenguaje figurativo, de un gran valor para nuestra época, que no se parece a la figuración del siglo XIX, ni a la del siglo XVIII, ni del siglo XVII. Y que, claro, ha pasado, hay un malentendido verdaderamente malévolo. Y es que, desde el nacimiento de la fotografía, se considera que la fotografía es la responsable de dejar testimonio del mundo real. Eso era antes la pintura. Además de ser la pintura, de tener todos los valores emocionarios de la pintura, pero sobre todo era un testimonio del mundo real, la pintura y la escultura, antes de la fotografía. Y no se daban cuenta de que, desde el momento en que lo pintas, además de ser un testimonio del mundo real, es un testimonio de tu alma, de tus sentimientos profundos, que a lo mejor no encuentras la manera de explicarles, porque son siempre un misterio. Y es muy tendencioso todo eso, muy complicado. Sí, esto que has dicho es interesante, porque muchas veces se califica la pintura figurativa, en concreto, la pintura que tú has hecho en unas determinadas épocas, como fotográficas, y no es positivo, se suele decir, bueno, es como fotográfico, pero... Hay gente que le gusta muchísimo tu pintura, que te dice un halago, que verdaderamente, claro, yo me acostumo a él, pero dices, es terrible, te dicen, parece una foto, como si eso fuera una cosa buena. Yo lo entiendo y lo agradezco, porque lo dicen, la mayoría de la gente que te lo dice, te lo dice de buena fe, pero la cosa no es así. Claro. Porque si has estado tanto tiempo trabajando en una pintura para que luego después parezca una foto, pues no tiene ninguna gracia. Sí, no tiene ninguna gracia que parezca una foto en vez de parecer una pintura. Sí, sobre todo que es como decir... Y eso indica cómo son las cosas, para el que no sabe y para el que sabe. Pero es también en mirar rápido, es mirar rápido, porque de Velázquez se dice que es fotográfico y es mirar rápido, mirar las meninas como una fotografía, pues es quedarse en algo muy pequeño. En el caso de Velázquez, decir eso es un halago máximo, porque es como un hombre que se adelanta dos siglos sobre su época. Pero que te lo digan cuando ya está la fotografía ahí, pues no tiene ninguna gracia si es verdad. Pero bueno, lo mismo que en las meninas, la mayor parte de las cosas pasan, más allá de la apariencia fotográfica, en tu pintura también. Todo es metafísico. Pero tienes que verlo, si tú no ves que en la pintura de Velázquez, que aparte de ser un testimonio, la imagen de los retratos de Felipe IV, un testimonio de un hombre que era Felipe IV, de un rey, que se supone que era muy parecido a la pintura que hizo Velázquez, si no ves ahí al pintor Velázquez, si no lo ves a la vez que ves a la imagen del rey, es que no sabes nada. Sí, estás mirando rápido por decir algo suave. Y ahí está el kit de la cuestión. Ahí está. Sí, ahí está. Siguiendo así con estas... Pero como no puedes demostrar las cosas y luego llega un momento en que no puedes estar todo el tiempo explicando. Explicando. Es una pesadez encima de estar oyendo tonterías tener tú que empezar a justificar cosas. Yo siempre prefieres callar y decir, bueno, qué más da. El mundo es una batalla tremenda. Vamos a seguir el camino a ver hasta dónde podemos llegar. Esa es la tarea que nos toca a nosotros también, que no solo clasificamos como el cazador de mariposas que pone el alfiler al artista. También podemos explicar a la gente que eso es bueno, que el crítico, el historiador del arte contribuya. No se sirve de algo. Que se sepa mirar. No lo se sirve de algo. Es lo que a mí me da energía e ilusión para seguir estudiando. Hay que hacer lo que sientas. Sirva de mucho o no sirva de nada. Hay que hacer lo que se sienta. Sí. si sientes defender pues alguna cosa pues está muy bien hacerlo, naturalmente. Siguiendo con estas comparaciones entre diferentes lenguajes, como Antonio, tú has trabajado tanto con escultura como con pintura, ¿qué es lo que te mueve a decidir entre diferentes lenguajes cuando tú te enfrentas a una u otra? Pues hombre, a mí son lenguajes, la pintura, la escultura, el dibujo, tan afines, tienen tanto en común que se puede decir que el pintor en libertad como el pintor del siglo XX es raro que no haya hecho las tres cosas. O sea, en fin, la lista es interminable, Picasso, Matisse, qué sé yo, casi todos se han sido pintores casi siempre han hecho escultura, han echado de menos en algún momento trabajar exclusivamente sobre la forma. La forma, la pintura tiene muchísima seducción y te da la posibilidad de representar lo que se manifiesta a través de la luz en el mundo real, es algo que tiene mucha belleza y es algo que tiene mucha sofisticación porque estás en un plano representando el mundo real, sin embargo, la escultura tiene la firmeza, la fuerza de que estás expresándote desde la propia forma de las cosas, es decir, si estás haciendo una cabeza, una persona que no ve o una persona de la oscuridad podía con el tacto tocar la escultura y tocar el motivo que le ha llevado a hacer esa escultura y no encontrar gran diferencia. O sea, la escultura, la posibilidad de que la forma se vea en todas, en todo su desarrollo, de que un retrato no sea solamente una parte del rostro, sino que sea el perfil, que sea, que lo pueda rodear por todas partes, eso es algo verdaderamente asombroso y te deja muy contento. O sea, si sientes hacer la escultura, tiene una veracidad y una presencia, ¿no? Sí, bueno, es una aproximación al mundo real muy convincente. Muy convincente. El tacto está muy presente. Y tiene una forma de simplificación porque no es como la pintura una afición. La pintura es una afición. Y la escultura es un hecho real. Por eso, en general, en el mundo de la religión, casi siempre la escultura ha tenido, se ha destinado, ha sido el lenguaje de expresar. O sea, una imagen, la virgen, de verdad, a veces en España que se la ponía pelos, se la ponía ojos, se la vestía, se la ponía joyas, era verdaderamente una criatura, una criatura mágica. Eso, en la pintura, la pintura tiene una pobreza mucho mayor. Y necesita la ayuda de la luz, la ayuda de un color adecuado en el fondo, sino, la pintura es una pobrefición. Estoy pensando, por ejemplo, en los iconos que en Rusia o en Polonia, mismo la virgen de Chestokoba, luego le visten al icono, le van poniendo capas y le van quitando capas de oro, de pedrería, que en el fondo es escultórico. Sí, sí, luego está, claro, el relieve, que es una forma en principio escultórica, participa mucho de la pintura. Y le van quitando según los acontecimientos porque la virgen de Stanser y luego le van poniendo según la época litúrgica diferentes como vestidos. de todas maneras, siento que tiene más que ver con la pintura que con la escultura. Pero hasta eso, que es tan pictórico, tendemos a veces a vestirlo de escultura. Sí, lo que es maravilloso del icono es que no pretende reflejar el mundo real del todo. Es un mundo mágico. Es una ventana que nos venga. Y por eso expresa también lo religioso. El icono es un mundo, yo entiendo que Juan José Acuerreta y algunas personas consideren la expresión como expresión de lo religioso lo más elevado de todo. Sí. Porque no intenta competir con el mundo real. Se mueve siempre en el mundo del ideal. En el mundo de las cosas espirituales, de las cosas del alma. Trascendentes. Sí. Pero la escultura, la escultura que a veces vemos en las iglesias que no son como esculturas, no son unos trabajos de muchísimo mérito, pueden resultar turbadoras. Sí. Porque siendo físicamente tan reales, crean una, se acercan a una forma de representación tan sumamente mágica y misteriosa que es una gran creación y únicamente se puede conseguir en la escultura. La escultura te puede dar, si es policromada, como era casi siempre la escultura antigua, un acercamiento al mundo real, una aproximación enormemente completa. o sea, el busto de Nefertiti, no hay pintura en esa época que se pueda comparar como representación de la imagen real. Y yo entiendo que causara muchísima impresión la escultura. La escultura antigua. Y en la escultura, además, contrariamente a la pintura, se llega enseguida al límite de donde se puede llegar a la escultura. Se llega muy pronto. La pintura tiene un lenguaje mucho más sofisticado, mucho más complejo. Y en realidad, desde el lenguaje de la pintura, la representación del paisaje hasta el siglo XIX no se encuentra la forma de representarlo. Tuvo que la pintura meterse en tubos, es lo que le permitió al pintor trabajar delante del tema y tuvo que esperar muchísimo tiempo. Casi esperar tanto como al nacimiento de la fotografía. Sin embargo, la escultura llega enseguida. Los guerreros de Riace, esos que hay allí en Regio Calabria, ¿no? Sí. Sí. No se llega más lejos ya. Miguel Ángel no llega más lejos. Ninguna escultura, ninguna escultura dentro de la figuración ha llegado más lejos la forma de representar. es posible. sí, 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 es un lenguaje que dentro de la limitación porque no se pueden representar según qué cosas. O ese boxeador, el romano, el boxeador de las tierras. También con ojos de cristal. Claro, claro. Qué maravilla. Claro, sí, sí. De realidad, más que realismo es realidad. Está ahí. La persona está ahí. Sí, señor. Cambiando un poco de tercio, escribiste en un libro que lleva por título en torno a mi trabajo como pintor lo siguiente, cito, en mi caso concreto el proceso ha estado por desgracia más cerca de Picasso que de Velázquez hasta que encuentro mi espacio. Sí. Me gustaría preguntarte por qué dices por desgracia, ¿no? Por qué dices por desgracia y qué es lo que encuentras en uno y otro pintor a lo largo de tu carrera de artista. Sí, pues hombre, yo he tenido cerca un pintor que es mi tío que que no 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 llega al acercamiento, se acerca al mundo real saltándose todos los trámites. Quiero decir que no pasa por la influencia de Picasso, del románico, del gótico, va directamente al mundo real. Eso es algo que ocurre muy pocas veces. Le ocurre a Velázquez. Entonces, hay un trámite que es el 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 ese ese aprendizaje a través de la enseñanza de los demás que, bueno, pues es una forma de empezar y es en general la forma de comenzar de casi todos y hasta que hasta que hasta que hasta que hasta que haces una lectura tienes un conocimiento para hacerla del mundo real como punto de partida estás valiéndote como de una de unas muletas de unas en fin de unas de unos apoyos de unas ayudas en la obra de los demás y eso es muy inferior como como desarrollo de una aventura si en ese sentido lo digo y tú pasaste acá por todas esas etapas sí, sí, claro por da igual que sea Picasso que sea el arte griego el hecho es que sin todos ellos no puedes hacer nada entonces todos toda esta gente toda esta toda esta cultura pues en realidad la parte positiva es que es como te dan la llave de interpretar el mundo el mundo real hasta que no llegas al mundo real como fuente principal no se puede decir que estés haciendo una obra personal válida y útil para los demás y en cierto sentido Velázquez una obra impura Velázquez te daba como más libertad a la hora de enfrentarte a lo real no, más libertad no, es un ejemplo un ejemplo verdaderamente maravilloso de persona autónoma que ya desde el principio del principio parece que sabe interpretar el mundo real lo sabe interpretar por instinto las influencias en Velázquez ves antes la torpeza en el lenguaje de la pintura en Velázquez en sus primeras cosas ves antes la torpeza que la influencia de los demás puede haber torpeza pero no hay influencia no la ves la tiene que haber de algo de caravaggio la tiene que haber la tiene que haber pero es siempre el mundo real es siempre una mujer que fríe huevos es siempre un hombre que está sirviendo un vaso de agua todo lo está sacando de la vida todo absolutamente todo todo porque además es una pintura que da sensación de que es de las pocas pinturas antiguas que está hecha en libertad no parece que está hecha a partir de un encargo luego están sus purísimas y están esos cuadros de encargo en donde ya hay más convención y eso sería más Zurbarán Zurbarán que también se enfrenta a lo real yo pienso que la gran pintura española el gran arte español que son habas contadas está hecho por personas muy suyas o sea que que han han tirado por la calle en medio se han saltado todos los legalismos y han han hecho una obra sumamente personal del principio sumamente personal en el sentido de que los demás no están allí no están están solamente ellos y la realidad es una es una combinación nada más que de esos dos elementos está en la literatura cuando lees el Quijote cuando lees el Aceria de Tormes cuando lees a San Juan de la Cruz es cuando se da se da con una pureza es como un diamante verdaderamente deslumbrador y también a veces es arriesgado y claro o se da en esa en esa dimensión o queda una obra una obra muy tosca porque parece que los demás no te sirven de nada o te sirven mal o sea ese crecimiento que se puede dar en el arte italiano y en el arte griego de ir parece que es una aventura de todos es una aventura de todos cada uno va aportando una cosa y van todos como una cordillera en la misma dirección hasta que llegan a la punta más alta en el arte español da sensación de que es todo de que de que están solos en el mundo parece que de que Goya está solo en que se parece Goya a toda la pintura europea en que se parece a Ingrid o a David es algo que lo ha hecho el solo el solo en el contacto en un contacto emocional muy potente con el mundo real si no tienes esa potencia y no tienes esa energía enorme y ese apoyo de los demás en algo en un tipo de aventura muy inusual pues estás perdido por eso se ha dado muy poca gente son muy grandes las grandes figuras españolas pero son dices que pocos de Velázquez a Goya casi no hay nada luego de Goya hasta no sé hasta quien sea pues quedan quedan unos espacios en que hay está la oscuridad hay muy poco muy poco y acercándonos a nuestra época Picasso fue una esponja fue recogiendo lo mejor pero Picasso se va Picasso se hace en Francia sí claro eso ya lo cambia todo habría que saber en ese sentido vale más Romero de Torres o el propio Sorolla que Picasso Picasso es un francés en cierto modo lo que queda del español es lo verdaderamente inevitable pues es su sangre y su alma y en fin él es un hombre es un español y es lo que lo diferencia con Matisse lo que lo diferencia con Braque y lo que lo diferencia con todos los demás pero él se educa en Francia y tiene todos los elementos de todo ese aprendizaje de la gran cultura francesa de ese momento ¿y Bacon qué sería? comparado por elegir uno que te gusta es un francotirador también es alguien es un francotirador es un aficionado a la pintura y también se salta a todos los trámites y eso lo hace muy grande a mí me parece también otro gran ejemplo un ejemplo sin ser español es un hombre muy sensible siente el mundo de una manera muy poderosa le gusta mucho el arte pero no tiene los vicios del profesional ni los apoyos del profesional quizás por eso entronca con Velázquez tanto pues entronca mucho con una aventura muy individualizada no con Velázquez porque es una persona humanamente muy distinta pero se parece en el sentido de que para él está solamente básicamente el mundo real de ahí saca todo de su vida de su vida de ahí saca todo todo lo principal ya desde el principio de sus miedos de su agresividad de su angustia de su amor por la carne del hombre como él le llama o sea todo viene de ahí luego después claro él está también en unos espacios donde están ocurriendo las cosas más importantes él está en Inglaterra cuando hay que estar va a Alemania cuando hay que ir y él todo eso le ayuda a ser el mismo pero él quiere ser el mismo siempre interesante además de de ti mismo que es un poco que te sientes identificado un poco con Bacon ¿qué otro pintor español estaría en esta? yo pienso que el siglo XX es magnífico es magnífico porque esa libertad que gana el artista el creador sobre todo el pintor sobre todo el pintor ya desde el impresionismo permitió unas presencias y unas interpretaciones del mundo impensables o sea se llega a la abstracción se llega al surrealismo un personaje como Dalí como Proclé o sea es todo es una la 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 enormidad de variedad y de de visiones de la vida que te dan todas esas personas de la misma época y a veces pues del mismo país nunca había ocurrido eso o sea naturalmente pues se sacrifica todo eso la obra grandiosa pues no no existe Elfidias esa obra resumen de todas de todo el conocimiento de todas de siglos no existe Miguel Ángel no existe Leonardo pero hay una 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 variedad de registros que te habla de la diversidad de los hombres en nuestra cara en nuestra cara no hay tanta 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 diferencia como en la obra del arte de los artistas de nuestra época es una cosa verdaderamente asombrosa tú ves una exposición de nuestra época en donde están todos esos grandes artistas y todos son verdad y todos son distintos y se ha experimentado tanto y está Rodko y Rodko te habla de una forma de ver el mundo que no tiene nada que ver con Giacomete son más o menos contemporáneos y vieron las mismas cosas a mí eso me causa muchísimo asombro y me parece que es la gran la gran el gran regalo del arte del siglo XX no es la figura verdaderamente insignia y grandiosa que es como el resumen de todos sino esa enorme diversidad de tanto valor y eso es una aportación muy europea Antonio y de nuestra época porque luego pasa América pero en el fondo América no deja de ser el que toma el relevo de Europa de las vanguardias pero en América pasan cosas también claro a partir de las el cine americano el arte americano se conoce muy mal porque parece que todo América es como una una unidad sí sí es como una rama del arte occidental del arte europeo pero yo pienso que lo americano tiene mucho valor y lo latinoamericano y lo latinoamericano que a veces no lo tenemos tan importante a mí me gusta muchísimo y hay hay gente que han tenido que hacerlo desde allí desde un lugar con poca historia y eso ha creado un arte de una de un vigor John Ford por ejemplo esa fe en el presente en ellos mismos que en Europa todos estamos como todo es sufriente no hay no hay una no hay esa actitud esa vitalidad que te la da en realidad la juventud o sea nosotros somos personas de 70 años ellos son hombres de 25 sí 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 te entiendo muy bien sí sí tú sufriste un poco una cosa maravillosa tú sufriste un poco esa juventud porque claro cuando a ti te etiquetan de hiperrealista sí claro es un movimiento que no deja de ser algo americano que tuvo éxito en un momento dado se convierte en una moda claro que tú ibas ya pintando lo tuyo y de repente pues es un malentendido te ponen la etiqueta de hiperrealista es un malentendido voy a leer una frase de Calvo Serraier creo que en tu 75 cumpleaños sí que te define como un gran solitario y dice y cito literalmente dice así adjetivos como tradicional académico español madrileño moderno hiper fotográfico todo esto dice es dinamitado por la pintura de Antonio López que no hay manera de y la última exposición del Ticen pues ha remarcado esta variedad tan tan inclasificable de tu arte sí ahora cómo te definirías ahora que te voy a decir así para que me entiendas muy bien ahora que no hay flores y velas encendidas sí en tus cuadros como en los primeros tiempos no que todavía eras un poco surrealista sí ahora cómo te definirías tú en tu pintura esa sobriedad a la que has ido llegando fíjate fíjate yo tengo la impresión yo empecé he sido como un pintor muy precoz yo a los 13 años ya estaba trabajando y a los 14 ingreso a los 14 años ingreso en la escuela y a los 19 termino termino los estudios yo que he sido tan precoz me he hecho con mucha lentitud como Goya Goya es un pintor que le tarda en hacerse tarda en ser Goya tarda en ser Goya tiene tiene una en fin hasta que hasta que tiene una mirada hasta que Goya es Goya ha tenido que pasar por unos espacios unos espacios en donde su figura queda su figura su individualidad queda muy desdibujada no es nítida no es como Velázquez y yo noto que yo ahora que tengo 79 años pues yo noto que siento que puedo decir cosas que he tenido que esperar hasta ahora para poderlas decir y que tienen que ver con el mundo con la vida con el amor con el erotismo con entonces quizá la edad la edad me ha me ha hecho más libre yo a veces le digo a mis hijas yo pienso que he dicho unas tonterías enormes y me dicen mis hijas tú puedes decir lo que quieras no me lo dicen como un halago sino para tranquilizarme tú di lo que quieras y lo que dices yo me gustaría poder estar ahí en ese espacio por fin qué suerte qué maravilla la verdad del tiempo o la verdad del espacio dónde te sientes cuando tú estás haciendo pintura ahora te voy a poner un ejemplo que sé que no te gusta nada pero como yo he escrito un libro sobre Víctor Erize te tengo que preguntar de esto el sol del membrillo es una película que habla del paso del tiempo en el fondo Víctor Erize está haciendo una vanitas barroca porque además el propio de esto se ha escrito mucho el propio membrillo es una fruta tardía como el otoño de la vida también todo lo que tiene es el símbolo de la sabiduría dicen pero después te preguntan a ti o yo no sé si lo he leído o en un documental o en la misma película cuando te preguntan por qué por qué pintabas un membrillo y tú dices mi insistencia en pintar membrillos es porque me contagian la belleza de la vida al mirarlos el aroma de sus frutos me emociona y además cuando me coloco debajo de su sombra es como si me situara al lado de un ser benéfico que es un poco todo lo contrario tú estás hablando no de la decadencia no de la muerte sino precisamente de lo que vive de lo que deslumbra pero yo no quiero pintar la decadencia ¿qué hay en la película de Erice y qué hay tuyo? esto es lo que yo quiero porque parecen contradictorios la película es de Víctor Erice pero el material con el que trabaja somos nosotros no solamente yo está Mari o sea por primera vez de las tres películas grandes largas que ha hecho es el mundo que está que está representando no es ericiano o sea esas niñas esas niñas que tienen ese comportamiento todo ese ensimismamiento de los personajes nosotros no tenemos nada que ver con todo eso y yo pienso que eso le da a la película de Víctor Erice una vitalidad y una 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 lo amplía a unos espacios que son nuevos para él él dice que después de hacer esa película ya no puede hacer las películas de antes y es porque estamos nosotros que interesante y no hacemos el juego a su estética sí 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 él tiene la inteligencia de respetarnos como somos él no hace como esos fotógrafos que dice mucho de que trata trata de llevarlos a su terreno él él nos respeta y trabaja desde lo que somos él está allí contemplando algo que seguramente no había visto antes ese grupo de personas esos obreros que están allí trabajando todo no hace el juego a su estética nada ninguno de los que aparecemos por allí y todo eso tiene una vitalidad para él nuevo entonces bueno pues nosotros no aportamos en la película nos aportamos nosotros es como si aparece un grupo en la reunión de anoche aparece un grupo se sientan allí y decimos aquí estamos nosotros mirarnos y son unas personas que ya nada más que por su sola presencia aportan algo algo que puede resultar puede resultar interesante sí sí y eso eso yo creo que Víctor Erize lo vio enseguida lo vio enseguida sí y volviendo a la pregunta porque Víctor Erize el tiempo y en el cine que es un lenguaje que se hace en el tiempo ¿no? sí todo el tiempo y por eso la imposibilidad de acabar una obra de pintarla porque la vida parece que va más rápida que la capacidad de terminar las cosas que eso está también en tus inacabados es un tema bonito pero claro tú te mueves no tanto en el tiempo como en el espacio siempre estás a veces esos lenguajes tan distintos que es el cine que son pinturas en movimiento pinturas en el tiempo imágenes en el tiempo como se define mientras que tú estás trabajando en otra dimensión me parece que no sé si esto lo has pensado alguna vez pero ¿qué es para ti más importante? ¿esa sensación? ¿ese materializar un espacio? ¿un espacio? ¿estás hablando todo el tiempo de la película? bueno de las diferencias entre la manera de pintar y la manera de sumar yo creo que lo bueno yo pienso que lo bueno de lo que me parece muy bonito de esa película es que ninguno cedió ninguno traicionó su algo algo propio de su de su personalidad nosotros estamos allí haciendo nuestra tarea sabemos que están allí las máquinas y toda esa gente pues tratando de reflejar lo que nosotros hacemos y él está siendo Víctor Erize es decir una persona con mucha sensibilidad con mucha inteligencia con una intuición para para retratar las cosas que en este caso que tiene delante verdaderamente magnífica y yo creo que nadie cede al otro y eso a mí me parece que es un gran valor de esa película no hay ninguna traición ninguna debilidad en ese sentido yo pienso que cada uno de ellos está ahí con mucha plenitud haciendo una tarea en el mundo los albañiles siendo albañiles el pintor siendo pintor Mari pues está a sus cosas y ese núcleo humano que está cumpliendo con su destino a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la decadencia que eso es lo contrario que es lo contrario y eso le da una una consistencia a esa película tan delicada y de apariencia tan frágil muy extraordinaria es un ejemplo sí 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 es vamos ahora mismo un ejemplo que se estudia en todas las escuelas de cine es una película es un ejemplo también como actitud de personas que están cumpliendo con su deber un poco a pesar de todo de que llueve de que hace viento de que no sé qué es como las como las hormigas siguen 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 llevando la paja hasta hasta el hormiguero quería preguntarte porque tú has hablado mucho de esto de a veces las esclavitudes que tiene el cine al trabajar en equipo al necesitar pues unos presupuestos que la pintura pues no exige sí claro hablaste un poco de esto de cómo Cao Van Gogh con cuatro perras o con nada es verdad hizo una obra monumental mientras que un director de cine o un arquitecto lo tiene muy difícil sí te quiero preguntar ya saliendo de la película cuando tú trabajas por encargo o tú trabajas porque haces las cosas simplemente porque te apetece hacerlas es muy muy distinto supongo pero háblanos por ejemplo en relación con el famoso cuadro de la familia real ya es familia real que es un encargo claro que de alguna forma obedece a una forma de trabajar otra ¿qué diferencia ves tú entre esas? sí yo pienso que todo el arte moderno se ha hecho posible porque se ha hecho en libertad se ha hecho fuera del encargo y ahí me incluyo yo lo que pasa es que luego después ya una vez que dices eso porque es verdad pues el encargo a veces a veces es un respiro es un respiro que alguien te diga que hagas algo que si no lo quieres hacer tú rechazas el encargo lo cual es muy fácil no hay más que decir que no pero que si te gusta el encargo te permite hacer algo que si no no harías entonces es ampliar tu espacio si ahora saliera lo del pilar pues pues fíjate lo que experiencia poder hacer un trabajo religioso ¿de dónde iba yo a pensar que podía hacer ese trabajo si no me lo encargan? entonces en ese sentido un encargo oportuno es algo es algo te da aire te da aire ¿se ha retomado este proyecto? sí, un poco sí lo que pasa es que vamos a ver me gustaría mucho que saliera como sabes si sale yo me alegraría y si no sale también me alegraría me alegraría de las dos maneras porque porque fíjate que que si sale subirte allí arriba hacer hacer un mural yo no conozco esa técnica y por otro lado hacer un rostro que pueda ser el de una diosa a ese tamaño ¿de dónde lo podía hacer yo si no me lo encargan? si eso sale bien fíjate de qué aportación es como el cuadro de los reyes o la escultura de los reyes que está en Valladolid esas esculturas esas esculturas esa pintura existe gracias al encargo y y está bien que exista y estoy pensando también que exista porque porque siempre el peligro de esa obra tan individual es que acabes con un excesivo ensimismamiento entonces ese empujón que te da el mundo en una dirección en que te saca de tu propio ensimismamiento si es buena si es buen empujón te vivifica te amplía tu espacio sensitivo y tu capacidad de crear de crear algo de crear algo muy entroncado con la historia y con la sociedad muy entroncado con la historia y con la sociedad en el caso del Zulbarán desde luego esa esa servidumbre del encargo lo asfixió pero también te puede asfixiar esa lucha solitaria te puede asfixiar también te puede empobrecer y de hecho así ha sido para muchos artistas en arte contemporáneo sí claro quizás exceso de experimentación sin frutos claro verdaderamente valiosos tú ya solo tú ya solo no das más de sí necesitas que pase algo cerca de ti que pueda para que tú puedas salir a un espacio cercano sí 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 tengo aquí escrita una frase tuya de otra entrevista trabajar para uno solo es una pesadez a veces un estímulo del exterior es necesario claro y estoy pensando en la escultura urbana por ejemplo estas maravillosas que estás haciendo recientemente claro claro si no hubiera sido un encargo no puedes hacer la venos de coslada nada ni las cabezas grandes de atocha la noche y el día sí sí y qué maravilla claro tres mil kilos expuestos ha surgido ha surgido una parte que quedaba que quedaba que quedaba muy disimulada de mi sentimiento mágico del mundo ha vuelto a brotar por un sitio que yo no me podía imaginar aumentando los tamaños desde ese espacio en la catedral de Pamplona como quedaban las dos cabezas qué espacio sí sí que le diste sentido a ese pórtico entonces el encargo yo creo que es una cosa a veces providencial sí señor sí sí que lo es siguiendo esta cosa de la escultura urbana Guernica la pintura del Guernica en Picasso Picasso trabajó con total libertad yo creo que hizo no sé qué otro cuadro de encargo pudo hacer aparte del Guernica yo creo que no sé si no sería el único fíjate lo que hizo ¿y cuántos más hubiera hecho si hubiera tenido más encargos así cuántos a lo mejor nos hubiera quedado más verdes no lo hubiera venido mal sí en vez de tanto entretenerse es algo que se es solito es solito en su estudio que hubiera hecho un servicio a la sociedad claro otro servicio a la sociedad porque pensamos en Velázquez y pensamos en grandes obras maestras y por lo menos salen 10 o 12 en Picasso se nos sacaban pronto las cuentas no todo es obra maestra pero con esa personalidad con nombres y apellidos como el Guernica o las señoritas de Aviñón no hay muchas la señorita de Aviñón no es un encargo sí pero digo obra que va a pasar a la historia por sí misma no por ser de Picasso hombre la grandeza de Picasso está en su obra total en cómo varía en cómo abrir caminos en toda la cantidad de la amplitud que tienen y eso no se hace no se puede hacer si no haces lo que te dé la gana como como estés como te topes con la sociedad quieras ir hacia allá y encuentras dificultad vas hacia allá y encuentras dificultad no puedes ir hasta el límite de donde debes ir ese recorrido lo tienes que hacer en la soledad ahora una vez que ya estás ahí está bien está bien si hay un enlace con la sociedad en mi caso es así la calle volviendo a las esculturas urbanas que salen a la calle tú has hablado mucho de la calle como estudio como te gusta relacionarte con las personas y con las cosas porque el vínculo con lo real es importante yo es que siempre espero que me pase algo bueno yo cuando he venido aquí yo sabía que iba a ser un trago pero siempre espero que pase algo que me va a gustar siempre hay algo que me va a gustar yo ya lo tengo lo tengo muy muy conocido eso siempre hay tres o cuatro miradas unas cuantos rostros que me llevo a Madrid y que me ¿y te gustó? el acto de ahí fue muy entrañable no sé si me gustó me resulta muy engorroso pero yo siempre espero espero que la vida que la vida te regale algo en ese esfuerzo que tú haces sí me gustaría ya para acabar porque estamos alargándonos mucho que hablemos de la importancia de tu trabajo personal en lo que te ayuda a mejorar como persona también cómo ha influido tu familia tu entorno esto que estás diciendo que recoges allí donde vas algo que lo integras en tu propia vida en tu experiencia pues cuéntanos un poco la familia para ti claro María tus hijas tus nietos a mí el mundo siempre me ha dado mucho porque antes de eso todos los años del aprendizaje en la escuela yo me construía ahí viendo a esas personas oyéndolas estando cerca de ellas personas que sabían más que yo personas que sabían menos que yo pero también me aportaban cosas yo siempre siempre espero mucho siempre cuento mucho yo tengo mucha me gusta mucho el mundo me gusta mucho como es a pesar de todo y tengo prudencia para para y intuición para moverme y no y que no me pase como como a a Caravallo que que le den una puñalada y lo te dejen ahí tirado en una playa y se muera porque se corre muchos peligros pero yo soy muy 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 crédulo en que en que en esa en esa buena relación con la con la vida en que te pueden ayudar las personas yo creo mucho en eso yo creo mucho y tengo muy desarrollada quizá porque viví desde tan joven en Madrid esa esa cercanía con las personas ir juntos ir juntos al mundo ir juntos no ir solo ir juntos ir con otras personas como irían a cazar a cazar el oso tres o cuatro hombres yo creo mucho en eso yo sigo creyendo a pesar de todo el pesimismo más o menos pues que que bueno pues se apoya en la en la chapuza que es el hombre en lo mal que resuelve las cosas yo sigo pensando en que en que esas personas que yo debo de estar con ellas están ahí cerca de mí por eso me me llamó la atención Antonio la entrevista tan buena que te hicieron en la Juan March que al final te dijeron que definieras la palabra que más te entusiasma y dijiste fidelidad y bueno fidelidad lealtad lealtad esto tiene que ver con lo que estás diciendo ahora yo creo mucho en eso sí porque al final es que eso solo se da cuando estamos con la gente yo creo que si crees en eso te llega si no crees no te llega si crees que eso es posible vas a encontrarlo y no es una palabra que esté muy de moda ahora quizás no se considera tanto como virtud como como esclare se le piensa que es algo como que te esclaviza un poco eso a lo mejor no es una virtud pero porque bueno que es una virtud no lo sé ser leal a un compromiso a una palabra yo tengo mucha lealtad yo soy una persona con mucha lealtad y me gusta la gente con mucha lealtad que tenga lealtad que sea básicamente básicamente leal y no me gusta lo otro no me gusta porque hay demasiado de lo otro y lo que no puedes tampoco es forzar eso o sea es hacerte demasiadas ilusiones ilusiones tontas yo no pero yo cuando en fin yo me he acercado me he acercado porque ese es uno de los grandes regalos de mi trabajo que me ha permitido acercarme a una gente muy afín a mí y conocer a Querreta conocer a Paco López conocer a Mari y conocer a a un núcleo de gente que con la que yo he convivido y gente que a lo mejor no has podido convivir con ella porque es muy distinta de ti pero también tiene que ver con eso a mí me parece algo a mí me parece que me he hecho me he hecho así de esa manera con toda esa con esa participación de otras personas yo sin esas personas no sería nada sería sería una hoja una hoja en blanco qué bonita me tapa sí sí pues muchas gracias Antonio entonces todos los demás me han me han construido los demás y no lo digo por decir nada así más o menos bonito sino porque lo creo realmente yo estaría ahora estaría ahora no sé qué sería mi vida no podía haber desarrollado la parte buena que yo he podido desarrollar sin esas personas yo solo no hubiera podido yo creo que tampoco se puede hacer pues mejor final imposible para esta entrevista de raíces de Europa que muestra pues por qué te han dado el premio Antonio porque si Europa tiene futuro pues tiene que construirse en las relaciones personales de este tipo se coquetea mucho se coquetea mucho con lo negativo el hombre el hombre de nuestra época es muy autodestructivo se va a suicidar como sigas se va a destruir entonces la lealtad o sea confiar en la parte positiva del mundo que le ha hecho avanzar y nos ha situado bien o mal todavía en esta época yo creo que es algo muy importante y ese coqueteo con el malditismo de de Occidente a mi me parece una cursilería horrible es una birria todo eso pues gracias Antonio ¿eh? ¿qué le dirías a Europa? dirías una le diría a Europa que no quiera ser mejor de lo que de lo que es le diría o sea el buenismo me parece una cosa feísima el buenismo zapateril el pensar que en fin toda esa especie de empelequia de que hay que ser buenos de que hay que ser solidarios de que no sé qué no sé qué todo eso me parece malo ¿y la actitud? hay que ser justas hay que ser justas hay que intentar la justicia entonces en un conflicto como el de ahora yo plantearía en los grandes del mundo decir ¿qué se está haciendo mal para que estén ocurriendo las cosas que ocurran? para que África se vacíe ¿por qué no hacen algo para que África no se vacíe? ¿por qué no quitan? porque ahora se puede hacer lo que quieran toda esa gente puede hacer lo que quiera poner presidentes y quitarlos ¿por qué no quitan y ponen a gente mejor? por ejemplo sí o que no haya tanta injusticia económica económica y la gente no tenga que irse de tratar al niño que se ha ahogado porque ha venido en una barcaza y son padres no sé qué en vez de todo eso tan doloroso y tan injusto intentar solucionarlo desde el principio ¿por qué se tienen que marchar? ¿qué pasa? ¿por qué no se hace algo? ¿por qué no se habla de eso? y desde la cultura porque claro eso es un tema muy difícil la política pero desde la cultura ¿qué podemos hacer? nos van a jorobar mucho bueno sí podemos desequilibrarnos de tal manera que no no nos van a mejorar que caigamos también nosotros en vez de poder ayudarles sí había que ayudarles había que ayudarles allí pero bueno debe ser que son problemas muy difíciles porque está el mundo del dinero que no nos deja movernos en el fondo somos unos sinvergüenzas así tenemos mala conciencia por eso que eso afecta también incluso al arte últimamente hemos hablado de esto alguna vez ¿no? estos precios astronómicos en las huastas claro es lo mismo es lo mismo que al final es lo mismo toda la especulación por un modigliani por esa señora blanqueo de dinero muchas veces encubierto o por ese caso horroroso de las señoras de Argel eso es exactamente igual que cualquier burrada que se ocurra es una burrada más de nuestra época ¿por qué hay gente con tanto dinero que lo gasta tan alegremente? ¿qué beneficio crea eso? sí podría ser qué mal ejemplo qué mal ejemplo pero bueno vamos a acabar con una sonrisa y optimismo hemos hablado de lealtad y eso es lo que seguramente tu arte propone propone una mirada limpia leal también al mundo a Europa bueno con sus sombras has dicho que no hay que ser utópicos tampoco que no hay que ser ingenuos yo no lo soy no me gusta yo soy de eso muy barrojiano barrojiano no le gustaba Lenín no le gustaba Mussolini no le gustaba Stalin no le gustaba pues mucha gente que le gustaba a la gente a la gente de su nivel en esa época pues fíjate Machado diciendo que cambiaba su pluma por el fusil a Lister Antonio Machado decir eso y hace falta ser creído era una época dura sí pero barroja no cayó no puedo caer porque él él fue médico estudió medicina y miraba la cara de las personas y las calaba y ahí no hay engaño aunque vayan diciendo diciendo cosas muy bonitas él decía esta persona esta persona va a fallar no es así y eso eso te quita te quita espacios por un lado pero te deja espacios de libertad por otros lados ¿para qué coño te vas a engañar? ¿de qué te vale? ¿de qué ha valido todas las cosas que han pasado por aquí? Pues ahí está el arte realista de verdad el que el que retrata todo ¿no? el que nos pone delante también lo que pues lo que está pasando sí lo que ha pasado y de alguna forma también pues lo que puede pasar ¿no? es una forma de advertir pues sí pues muchas gracias Antonio pues gracias ahí estás haciendo Europa también desde tu españolidad profunda ¿no? que sí que es interesante ¿no?